En definitiva, con esta convocatoria buscamos proyectos innovadores, de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral, como he dicho, que puedan aplicarse a la vida cotidiana, a mejorar el día a día de los malagueños y aportar soluciones a los diferentes problemas que existen. Gracias por ver el video.